La multiculturalidad dentro de nuestras fuentes, dentro de nuestras formas de ver la vida, nos llevan a seguir siendo judíos. Y tenemos que respetarnos entre todos. Tenemos que respetar todas las formas o todas las cosmovisiones que tengamos distintas de juventud. Ahora, nadie me preguntó todavía la pregunta del millón. ¿Cuál es? ¿Qué es cultura? No, ¿qué es cultura? Está bien, es una. ¿Está bien? ¿Qué otra? ¿Qué es el ruido? ¡Grande! ¿Quién me preguntó? ¿Por qué es relevante si creen dios o no? Porque es rabino. ¡Ah! ¡Opa! Ya me hiciste otra pregunta. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver. Obviamente la cultura es todo. ¿Está bien? ¿Quién preguntó? ¿Ariela? Aria. Cultura es todo. ¿Está bien? Todo aquello que hagan los judíos es cultura judía. O sea, pero esto es todo puede ser cultura judía. El marxismo es cultura judía. ¡Ah! Bueno, excelente. ¿Ya le salió la llamar a seguir adentro? Ok. Está bien. Por ejemplo, me hubiera habido dicho Boros jovea, era más fácil. Vamos a decir, ¿por qué el marxismo es judío? Porque Marx era judío. ¿Marx era judío? Tenemos un problema, tenemos un problema con el judaísmo de Marx. ¿Está bien? Ustedes saben, les conté, yo estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires. ¿Está bien? Nosotros tenemos que elegir las materias, era elegir entre Marx I, Marx II y Marx III. Así elegimos las materias, ¿ok? O sea, de ahí se le va. No, Marx es un caso interesante. O sea, porque si uno lo lee, es un antisemita. Está muy claro. ¿Está bien? Con todas las cosas inteligentes que dijo, o que hizo, o que escribe, es un antisemita. Pero ¿qué pasa? Miren qué interesante. Y lo voy a traer como ejemplo de esto que están preguntando. Lo voy a traer como ejemplo, ¿está? ¿Ahí dice que Marx es judío acá? No. No. Sí, tampoco nunca se declaró como judío. Ahora, vamos a ver. Él, a ver, perdón. Sí. Y de Jacob y genética. Aunque él se declarara como no judío, podía actuar como no judío. Sin embargo, venía de una historia, incluso genética, de que era judío. Ok. Número uno. Y número dos, también habría que distinguir entre Marx y marxismo. Porque en la izquierda, universalmente, generalmente, los partidos de izquierda, siempre fueron involucrados o hubo fundadores judíos. Es verdad, es verdad. Muy bien. Obviamente no vamos a entrar en nuestro tema, obviamente, este, ¿no? Pero el tema... ¿Qué? No, no, porque no podemos ir a cualquier lado acá. Pero está perfecto, genial. Está buenísimo. El abuelo de Marx era un gran rabino en Alemania. ¿Está? Papá y mamá de Marx eran judíos. ¿Está? El padre de Marx estudia abogacía. ¿Está bien? Para ser aceptado en el colegio de abogados de Alemania de aquella época no podía ser judío. Por cuestiones técnicas se convierte. ¿Ok? Luego se convierte la madre. Al protestantismo se convierte. ¿Está bien? Y Marx no vive una vida judía para nada. ¿Está? Incluso sale anti, bastante anti. ¿Alágicamente era judío? Sí. Ok. Una persona que escribe un panfleto judío, acá viene la Ariela. Una persona que escribe un panfleto antisemita, ¿sí? Como es la cuestión judía, no sé si alguno lo leyó en la universidad alguna vez, ¿sí? Panfleto antisemita. ¿Es judío? Sí. ¿Sí? Bueno, por eso. Según la alajá, sí. Sí. Según la alajá, la mamá judía es judío. Punto. ¿Ok? Yo siempre tengo un ejemplo que a mí me encanta. ¿Sí? Ustedes me van a entender. Cuando yo les hablo a Mijali Jiménez, el majón, a pesar de que hace mucho, de un cantante que se llama Kat Stevens. ¿Lo conocen? Sí. Ay, me encanta. Porque a mí me miran con cara de... Sí. Cuando le digo a los pibes de 20 años... No. ¿De qué hablás? Es como si hablaban... De ese lado. Claro, ¿qué me hablás? De Beethoven. Ok. Kat Stevens, que yo he escuchado en los años 80. ¿Está bien? No. El señor Kat Stevens, ¿sí? Inglés. Yo soy titlán. Ok, muy bien. Espera un minuto. La madre de Kat Stevens era judía. ¿Está? Era judía. Este señor en un momento decide convertirse. Se convierte al Islam. Al Islam más radical. Se llama Yusuf Islam. Tiene la entrada prohibida en Israel. ¿Está bien? ¿Por sus ideas? Por sus ideas anti-israelíes, anti-judías, anti-semitas. ¿Es el señor judío? Sí. Sí. Esa judaidad no se pierde nunca. Lo que dice hoy en día Kat Stevens, Yusuf Islam, ¿es judaísmo? No. ¿Ok? Es medio complicado el límite, Ariela. ¿Está bien? Es medio complicado porque no sabemos. O sea, todo lo que escriben judíos o supuestamente judíos es todo lo que se escribe sobre el judaísmo. Pero en grande, vamos a decir, toda creación literaria, artística, cultural, religiosa, etcétera, etcétera, que sea parte de la cultura judía, que sea parte de este complejo, lo llamamos cultura judía, en grande. ¿Está bien? O sea, bueno, nunca se me ocurriría, nunca había yo oído, que no pueda, pero yo nunca pensaría que un rabino judío pudiera no creerlo. Ok, todavía no dije que sí o que no yo. No, 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 por eso. Bueno, porque es parte de este componente. Claro, pero yo no lo llevo a la práctica ni le pido a mi gente que la lleve, a mi género, a la gente que me escucha que la lleve a la práctica, porque no me parece que sea la única práctica de judaísmo. En clase está perfecto. Pero todo rabino debe de estudiar alajá, sea de la corriente que tome. Ah, ok. Es buena, bueno, pregunta a la ley. Pero, o sea, yo creo que un rabino tiene que saber de religión, porque el rabino es un puesto. Es como un policío, como si digas, cualquiera es policía, pero para ser policía tendrías que saber de ley. O sea, no quiero meterme en eso, pero un policía tendría que ser... O sea, no viola la ley, pero... Pero, o sea, un médico, para vestirse de médico y decir soy médico, tuvo que haber estudiado y llevar a cabo la medicina en ese sentido. Un rabino es un término de un puesto religioso dentro del mundo judío. Si hay alguien que a lo mejor no cumple eso, a lo mejor no se llamaría rabino, a lo mejor se llamaría de alguna otra manera. Así como un cura es dentro de la religión, es un puesto. Es un puesto, es un título que ganas o que te lo das para X cosa. Hay que distinguir en dos cosas, entre ser ateo y ser laico. No es lo mismo. ¿Una? No es lo mismo. Una cosa es ser ateo y ser laico. Laico es como vivimos la mayoría, pero para llegar a ser rabino, o sea, tú usas el título de rabino, tuviste que haber estudiado la ja. No, no obligatoriamente. No obligatoriamente. Es que haya un rabino que sea ateo. ¿Cómo? Hay muchas. Rabino, ateo. Sí. Usted tiene uno enfrente ahora. Ah. Ok. No la acabo. Ya voy. Ok. Vamos. Voy. Sigo. Vamos a seguir charlando. ¿Estamos? Empezamos diciendo el término rab o rabi o rabino no es un término tanágico. No es un término de nuestra Torah, de nuestro Tanakh. ¿Sí? Es un término que empieza, lo que empezamos a ver en la Mishnah. ¿Sí? Vamos, grande, siglo II, III de la era nuestra. ¿Es un título profesional? No. Es una palabra en arameo que significa maestro. ¿Ok? Eso es lo que significa, estrictamente. O sea, ¿qué pasa? En la época de la Mishnah se empieza a desarrollar, esto es muy importante lo que decía Sisak, se empieza a desarrollar la religión judía. Antes el judaísmo no era una religión. Le tengo clarito, en la época del Tanakh, salud, en la época del Tanakh el judaísmo no era una religión. Eran muchas otras cosas. Había ritos religiosos en el templo, que lo hacían los koanim, los sacerdotes. El resto no era religión. El resto vivían en Judea, tenían ciertas pautas o ciertas formas de vida determinadas. Por eso eso te hacía judío. No hay una religión judía. La religión judía empieza a partir a Mishnah. ¿Cómo? Ahí estaban los mandamientos. Claro, pero los mandamientos eran... O la Torah estaba, por supuesto. Claro, pero no era una fuente de comportamiento. No eran preceptivas. No era preceptiva. ¿Sí? ¿Se entiende? No era preceptiva. Se entiende, pero no estoy bien. Ok, es una cuestión histórica. No, es una cuestión de preceptos. No sé. Están diciendo que es preceptiva. La gente, en la época... La gente, los judíos de hace dos mil años, no seguían mitzvot, no hacían preceptos. Eso es histórico. No hay mucha... No existían. No existían. No existían. Pero los diez mandamientos son cuestiones éticas. Sí, pero no sigue el derecho romano. O sea, pero la serota divoró... Sí. ¿Los diez mandamientos? Sí. Los diez enunciados. ¿Dónde está? Dale. ¿Quién no se escribió? Bueno, pero... Esa es que es otra charla, Sara. Eso la hacemos en el seminario del semestre que viene, Sara. Pero después voy a seguir. Está excelente la pregunta. Andy, ahí hay una... Ah, una pregunta. Sí, pero aquí termino un segundito. Acuérdatela, por favor. No había la sesión. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ah, dale, entonces, agrega. Entonces, los seiscientos de ese importe de la Torah no son preceptivos. Sí. Después, históricamente se hacen preceptivos. Después. Porque, gente... Es muy importante lo que es decir. Cuando el Éxodo dice, el que secuestra a un hombre a una mujer lo haya vendido, lo haya quedado, será ejecutado. Claro. Está diciendo que en realidad sí se puede convertir a uno en esclavo y no... No, no, no. No, no. Ojo. Y los judíos tuvimos esclavos mucho después de salir de Egipto. Ojo. Históricamente. Yo hablo de historia. Lo que me... Te digo es así. Yo tengo que hacer una pausa acá. Nuestra Torah, ¿sí? Se terminó de escribir en el siglo I o II. Ahí se termina de escribir la Torah. El Tanaj, en realidad. ¿Está bien? Ahí se termina de escribir. Lo que está escrito es a posteriori. No se escribió en el momento. ¿Está bien? O sea... De nuevo, yo voy a la historia, a los documentos, ¿está bien? El libro más antiguo, ¿sí? Que tiene la Torah nuestra, ¿sí? Es Shiratvorah. Shiratvorah, la canción, no, la... El canto. El canto, gracias. El canto de Edvora, de la profetisa. ¿Sí? Es un texto que se escribió más o menos en el siglo menos diez. La jueza. Jueza. Bueno. Jueza y profetisa. Jueza y profeta. Las cosas. Ojula. No, de Edvora. El último texto, ¿sí? Es Sefer Daniel, el libro de Daniel, del siglo menos I. ¿Está bien? Yo estoy hablando de historia, ¿sí? La gente que investiga esto. Nuestro canon, nuestro Tanaj, ¿sí? Se terminó de cerrar en el siglo II, en grande. Después pasó algunos cambios, pero en grande se terminó de... ¿Sí? O sea, tu nombre es... Francisco. Francisco. O sea, Francisco, lo que está escrito, ¿está bien? En grandes partes, es escrito o mucho después de que pasó, mucho, mucho después, ¿está bien? O cosas que no tenemos comprobación absoluta de que existieron. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? El canon nuestro como canon, el Tanaj, recién empieza a ser relevante en el siglo II. ¿Entendés? Y ahí empieza a ser perceptivo. Ahí viene la Vishná y el Talmud. ¿Cuánto aparece en la Torah? El libro más antiguo es del siglo menos diez. Es lo que te digo. El libro más antiguo. ¿Entendés? 900 años después de Abraham, en grande. 300 años después de Moshe. ¿Está bien? Que lo que está escrito en la Torah es mentira, no, no estoy diciendo eso. Que se escribió mucho después. ¿Está bien? O sea, me preguntaste, Sara, ¿quién escribió la Torah? Un judío. ¿Estenés? ¿Judío? El hombre. Los hombres, muchos hombres sabios. Ok, vuelvo a lo mío. Después seguimos, ¿sí? Si quieren con él. Vuelvo a lo de Rabino. Entonces, Rabino es un concepto, ¿sí? De maestro. More. ¿Está bien? Ese concepto después pasa a convertirse en un concepto de guía, guía espiritual. ¿Está bien? Y acá empieza a desarrollarse la religión judía, como les conté, en la época de la Mishnah y el Talmud. Entonces, el Rabino pasa a ser el guía espiritual, el que sabe de Mitzvot, el que sabe de Torah, el que sabe de preceptos, el que sabe de vida judía. Porque el judaísmo cambió. ¿Está bien? Cambió de la época del templo a la época de la Mishnah y el Talmud. Entonces, y ese concepto de Rabino también cambió. Ya dejó de ser maestro y empezó a ser una autoridad religiosa. ¿Está bien? Y así. Este concepto, que durante toda la Edad Media, que es muy larga, hasta el siglo XVII, XVIII, digamos, se convirtió en un líder religioso, en un líder espiritual religioso. ¿Por qué? Porque la cultura judía es religiosa. Vienen las nuevas corrientes del judaísmo, los corrientes liberales, los conservadores y reformistas, y agarran el mismo concepto, el mismo concepto para sus líneas espirituales y lo llaman Rabinos. Y no solo Rabinos, Rabinas. Y acá ya hay un cambio importante. ¿Está bien? El movimiento conservador y el movimiento reformista aceptan a las mujeres como autoridad religiosa. ¿Está bien? Que la ortodoxia en algunos... ¿Cómo? Solo como para aclarar, las nuevas corrientes del judaísmo del siglo XVII incluyen la ortodoxia, pero la ortodoxia no existía. ¡Claro! Está muy bien lo que decís. Ahí está, perfecto. O sea, cuando... Muy bien. ¿Tu nombre? David. David, cuando hablás muy bien. Cuando hablamos de las nuevas corrientes del judaísmo, que son los liberales y los conservadores y los reformistas, que empiezan más o menos en el siglo XVIII, en grande, ¿está bien? Tampoco existía la ortodoxia. La ortodoxia es al revés. La ortodoxia nace como respuesta a la heterodoxia. En el siglo XVI no había judíos ortodoxos. En el siglo XVII ahí David empieza. No había. El primer ideólogo de la ortodoxia lo encontramos recién en el siglo XVIII. Algunos dicen que es el Hatam Sofer, ¿está bien? El Hatam Sofer de Eslovaquia, que vivió en el siglo XVIII. Un gran, gran oponente a la reforma. ¿Sí? Él es el que creó la... Un gran... Hoy sería un marquetinero de primera, este señor. ¿Por qué? Él dijo, Ejadash Azur Minatora. Lo nuevo está prohibido por la Torah. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Sí? Él descontextuó una cosa del Teltanaj y la puso en otro contexto, en un contexto antimodernidad lo llamaría, el Hatam Sofer. Y él realmente dio muchos resultados. Y él básicamente es el que crea la ortodoxia. Después viene la neortodoxia y eso. Muy bien. Fines de los años 60, principios de los años 70. Un rabino reformista que se llamaba Sherwin Wine, no sé si lo escucharon hablar en Estados Unidos. Siempre me confundo el lugar, si era Detroit o Michigan, no sé. ¿Por alguna vez? ¿Por la zona? ¿Por ahí? Detroit. ¿Es de? Detroit. Detroit, gracias, Nati. De Detroit. Detroit, era rabino de una comunidad reformista. ¿Está bien? De repente, en grande, ¿está bien? De repente, por razones filosóficas, ideológicas, etcétera, deja de creer en Dios. ¿Ok? Deja de creer en Dios. Va a su comunidad y les dice, señores, comunidad reformista, yo dejé de creer en Dios. ¿Puedo seguir siendo su líder espiritual? Y les dice, obvio que no. El reformismo es una corriente religiosa. Y una corriente religiosa, cree en Dios. No importa después lo que haga. ¿Está bien? Cómo la practica. Pero una corriente religiosa, ok, el señor se va, se lleva ocho familias, este es todo el cuantito, se lleva ocho familias y se convierte en el primer rabino ateo. Hablando de esto. ¿Está bien? Primer rabino ateo. Por eso digo, ok, él tenía el título de rabino y dejó de creer en Dios. Y creó la primera comunidad humanista. ¿Cómo se llamaba? Sherwin-Wine. ¿Sherwin? Wine. Wine como vino. Sherwin-Wine. Sí, tomaba bastante. Le gustaba el vino. Ok, sí, sí. Le gustaba. Crea la primera comunidad humanista. Ustedes conocen mejor que nosotros lo que es el judaísmo de Estados Unidos. El judaísmo de Estados Unidos da para todo, ¿verdad? Hoy en día hay en Estados Unidos 40 comunidades humanistas. ¿Sí? 40 comunidades de judíos no religiosas. Comunidades no religiosas de judíos. Agarra Sherwin y la idea va tomando forma, va gustando a distintos sectores de la sociedad americana. ¿Sí? Y dice, ok, yo tengo que poner al frente de mis comunidades gente, líderes. Y empieza a formarlos. ¿Y cómo los llama? Rabinos. Rabinos humanistas. ¿Ok? En donde la creencia o no creencia en Dios de la persona particular es irrelevante a los efectos de su trabajo comunitario. ¿Por qué? Y yo sostengo también lo mismo que la creencia en Dios o no es una cosilla personal, particular de cada persona. Y que no es relevante a la vivencia judía conjunta. ¿Sí? O sea, para mí lo que estamos haciendo ahora es netamente un Shabbat. Nosotros estamos haciendo un Shabbat humanista. Nos estamos tomando un espacio de tiempo entre nuestra vida cotidiana y nuestra continuidad para hacer algo distinto. Y esto es Shabbat. Esto es Shabbat. Minuto, ya termino y te dejo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a formar rabinos humanistas o laicos. En donde la creencia o no creencia en Dios no era parte de la formación o no. Era un tema de discusión, Sara. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es muy claro. Dios representa para cada persona algo distinto. ¿Sí? Uno puede creer... O sea, podemos empezar a hacer una encuesta acá muy pequeña o muy grande y preguntarle si uno cree en Dios o no y qué es ese Dios. Y vamos a tener un montón de respuestas distintas. Muy probablemente. ¿Qué significa? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le sirvo? ¿Cómo le rezo? ¿Cómo no le rezo? Porque hay gente que cree en Dios pero no reza. Y es también válido. Entonces, ¿qué pasa? Viene el movimiento laico, el movimiento humanista, lo voy a llamar de la misma manera, y a sus líderes también los llaman rabinos por tres razones. Y esto es importante. Y ahora te dejo. ¿Sí? Por tres razones básicas. La primera es resignificar o retomar un concepto de la cultura judía que la religión se lo había apropiado. Y esto es importante. Lo que hacemos nosotros es reapropiarnos nuestro judaísmo. Porque durante mucho tiempo, lamentablemente, lo dejamos nuestro judaísmo en manos de los religiosos. No es que está mal, no es la única opción. No es la única opción. Número uno. Número dos, es una cuestión de jugar, en argentino decimos jugar en la misma cancha. ¿Se entiende lo que es? Cuando yo juego en la misma cancha, cuando me llamo rabino, ¿sí? Juego en la misma cancha que el resto de las corrientes judías. Y eso me permite estar ahí. ¿Por qué? Porque una pregunta es, pero Andy, ¿por qué en vez de llamarse rabinos no se llaman maestro, guía, gurú? Porque no es un concepto judío. Número uno. Y dos, no me permite estar a la altura del diálogo. Y tres, por ejemplo, una cuestión de marketing. Si no, no sería llamativo. Si yo me llamo maestro, no seríamos acá 50 personas, seríamos 5. Y me pagaría la mitad. Y me pagaría la mitad. Y que la mitad de cero no sé cuánto es, pero me pagaría la mitad. Vamos a decir la verdad. ¿Ok? ¿Y cómo haces que los otros que den legitimidad puedan ser un gran cancha? Excelente. Excelente. ¿Tu nombre era? Saji. Saji. Sí, Saji. Espera, pues estaba Francisco que levantó la mano. ¿Querías preguntar? ¿Cuál es esa cultura judía que te estás apropiando sin religión? Excelente. Le contesto a ella y después a vos y desarrollamos. Wow, la edad me hace mal. Saji. No, la pregunta. ¿Cómo haces que los demás te vean como alguien legítimo para jugar en la misma cancha? Muy bien. Hay dos razones. Número uno, y esto es muy importante, yo estudié para ser rabino laico cuatro años y me aceptan a estudiar después de ser en un segundo título universitario en área de judaísmo. No se acepta gente que no tenga segundo título universitario en área de judaísmo. Muchos de los que estudian con nosotros o que se recibieron tienen doctorados en Biblia. Por ejemplo, tres justamente. Doctorados en Biblia. Después de eso se los acepta estudiar. O sea, hay que tener ya, ¿sabes que un background? ¿Sí? Un recasaí cenebreo anterior. No venís de la nada. Número uno. Número dos. ¿Quién me da la legitimidad? Mi público. El público que me elije, me elijo, no se elijo, el que sea, no importa, no me nombro a mí mismo egocéntrico porteño nada más, pero, ¿está bien? El que me elije, mi público me da legitimidad. El público que dice, Andy, queremos que seas nuestro líder espiritual. ¿Está bien? Lo que digan los otros no me importa. Un minuto, un minuto. Un segundo. ¿Cómo? Espiritual. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer, David, es llevar, lo puedo llamar de cualquier manera, o sea, llamo espiritual, ¿sí? A una dimensión distinta de la conciencia humana. Yo creo que la vivencia judía tiene mucho de espiritual cuando somos un Shabbat. Esto, esto que estamos haciendo, desde mi punto de vista, es una vivencia espiritual de aprendizaje, de conocimiento, de intercambio. Espiritual en el sentido de elevación, ¿no? De darle un toque, una elevación intelectual a lo que estamos hablando y ya hablando. Por eso se llama espiritual. ¿Sí? Que eso es, para mí este es un momento de elevación espiritual. Yo acá, yo acá me voy a salir, yo seguramente voy a salir muy lleno acá de lo que yo voy a recibir de ustedes también. Y para mí es un momento de elevación espiritual. Por eso se llama líder espiritual. ¿Está bien? El líder, ¿está bien? Y ahora justo viene con lo que decía Francisco, el líder que le va a ayudar a un judío laico a vivir su vida judía. ¿Qué es lo judío para un judío laico? Excelente. Mi cultura judía tiene tres pilares. ¿Sí? Hay algo muy lindo y esto te lo saco de los tefilim. Mirá que la... Yo no me pongo tefilim pero para mí simbolizan mucho. ¿Qué simbolizan los tefilim? Simbolizan. ¿Qué simbolizan los tefilim? ¿Quién me dice? El que se los pone y el que no se los pone. No importa. Parece que no muchos se los ponen acá pero dejémoslo de Aversofani. ¿Ok? ¿Qué simboliza? ¿Por qué uno se los pone en el brazo, en la cabeza y en el corazón? Te conectas. Te conectas con Dios pero aparte... Aparte, eso es lo que está dentro. Es el lado más débil. ¿Cómo? Es el lado más débil. Ok. ¿Pero qué simbolizan, Renato, en grande? Conectarse, ¿no? Es el del aspecto religioso. La parte religiosa es... Exacto. Pero yo les voy a contar lo que simbolizan para mí. Para mí simbolizan el sentir, el pensar y el hacer. Mirá. Por eso uno se los pone en la cabeza por el pensar. Uno se los pone en la mano por el hacer y uno se los pone en la mano izquierda por el estar en el corazón. El sentir. ¿Está bien? Tres pilares. Acá te los simbolizo con el coso. Pilar número uno, pensar. Pensar es estudiar. ¿Sí? En mi comunidad, o en mi comunidad teórica o en mi comunidad ideal, ¿sí? Uno de los pilares va a ser el estudio del judaísmo. Historia, fuentes, tradiciones, costumbres, lo que quieras. Talmud, Torah, Tanaj, Shulhanaru, todo. Todo eso es parte de mi cultura judía. Uno. Ese es el pensar. El sentir pasa por el ciclo de vida judío. El ciclo de vida judío es fundamental para la vida judía laica. ¿Sí? Las cuatro etapas básicamente del ciclo de vida judía. ¿Sí? Nacimiento, Brit Milá, Bar o Bat Mitzvah, ¿sí? Casamiento, Jupá, y muerte. Entiendo. Son las cuatro etapas. Después las resignificamos. ¿Está bien qué significa eso para el judaísmo laico? Y el tercer pilar es el Hacer. El Hacer es lo que llamamos el Luaj Ebrí, los Hagim, las festividades. Todas. Yo, por ejemplo, me encantan las festividades. Yo investigo las festividades. ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Todo. ¿Sí? O sea, sé mucho de festividades porque es parte de lo que a mí me gusta para que me dé judaísmo. Judío laico festeja, conmemora todas las festividades calendarias judíos. Empieza por Shabbat, sigue por Rosh Chodesh, y sigue por los Hagim, por las fiestas. Todas. ¿También Yom Kippur? Todas. Yom Kippur es distinto. Muy bien, claro que sí, Yom Kippur. Yo hago Yom Kippur, pero no hay uno. Ok, habría que explicar eso. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, excelente, mire, mire el ejemplo. Espera un minuto, Francisco, ¿sí? Yom Kippur. Yo hago Yom Kippur. ¿Estamos? ¿Cuál es el valor central de Yom Kippur? Reflexión. Perdón. Perdón. Reflexión. Restitución. ¿Eh? Restitución. ¿Qué significa restitución? Pues restituirle a una persona a la que dañece. Ah, ok. Perdón, exacto. Intercambio. ¿La insospección? Sí. ¿Estamos? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo todos con los valores? Valores netamente humanistas. El judaísmo tradicional nos dice que para llegar a estos valores ¿qué tenemos que hacer? Ayunar. ¿Estamos? Genial. Yo les voy a dar mi ejemplo y me parece muy bien que la gente ayune. ¿Sabes que a mí el ayuno no me sirve para llegar a estos valores? ¿Por qué? Porque cuando yo ayunaba pensaba solamente en dos cosas. En la comida. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo putas me duele la cabeza todo el día? ¿Y cuándo miércoles termino a las 25 horas para poder comer? O sea, lo que menos hacía era pedir perdón, hacer distropección y hacer restitución como dijo. Era lo que menos hacía. No me servía a Yom Kippur. Al que le sirve está muy bien. Está muy bien. Al que no, no. ¿Estamos? Y les cuento otra cosa más. En Argentina, en Buenos Aires, donde yo vivía, hay muchos judíos laicos. ¿Estamos? Muchos judíos laicos, humanistas, muchos de ellos que no participan en la comunidad o que son matrimonios mixtos. Hay muchos. ¿Estamos? Y que Yom Kippur no hacía nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque no se sentían identificados con nada de estos judíos. Empezamos a hacer algo en un centro comunitario que se llama Tzafta, que es un centro comunitario de Yom Ratzair. ¿Está bien? Empezamos a hacer algo que llamamos hasta hoy día noche de reflexión. Porque uno de los valores de Yom Kippur es reflexionar. ¿Estamos? Después del Conigre, porque había gente que iba a la sinagoga y está muy bien, después del Conigre, a la noche, hacíamos una noche de reflexión. Nos quedamos charlando, reflexionando, varias horas. Es parte de Yom Kippur. 100%. ¿Me importaba que la gente que venía ayunaba o no? No le preguntaba. Si venía en carro o no. No me importaba. Eso es una cosa que cada uno decide hacer. Lo que me importaba... ¿Eh? Vamos en carro. O sea, también es válido porque cada uno decide. A mí lo que me importaba era estar en comunidad. Y ese era mi momento de comunidad. ¿Cómo llevaba a la gente si sin hambre o con hambre o en carro o sin carro? Me era irrelevante. No seré irrelevante. Porque lo importante era que vivencien Yom Kippur. Y esa era la vivencia de Yom Kippur. ¿Se entiende? ¿Entendés, Francisco, cómo uno toma de la tradición, de las costumbres, de la religión judía y lo transforma? No es que yo... ¿Qué voy a hacer? Uno pensaría... Ah, vos sos laico. ¿Qué hago en el calendario con Yom Kippur? ¿Tacho? No, señores. Al contrario. Agrego. Agrego. Al contrario. Agregamos. ¿Sí? Nosotros los judíos laicos festejamos más haguín que los judíos religiosos. ¿Sí? Festejamos Tuishvat, festejamos Latba Omer, festejamos Hanukkah, festejamos Purim, festejamos Purikatan, todos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida judía. Los festejamos de una manera distinta, quizás. ¿Empezas con el mazá? Excelente pregunta. También. ¿Es tradición? Es tradición. Pero le voy a hacer una pregunta. Mire, Fanny, me encanta la pregunta. Hágame todas las preguntas porque me encanta. Al contrario. Me... Les contesto porque si no hablo, ¿sabes? Un adjetivo puedo hablar solo, ahora sí. No, sin parar. Fanny, ¿cuándo hay que comer mazá en pesa? ¿Cuándo hay que comer mazá? En el sed. ¿Eh? En el sed. No, toda la sed. No, señora. La de Ayomer tiene razón. La única obligación, obligación, de comer mazá es en el seder de pesa. El resto de los siete días no hace falta, pero hay que darle de comer a los que fabrican mazá, obviamente, ¿no? Si vamos a comer solamente en la lucha del seder, pobrecito a los que fabrican mazá. Ojo, no significa que se puede comer jamez, no confundan. Pero la obligación es comer solamente, no sé, ¿lo sabían? Yo lo sabía. ¿Cuándo lo supe? Cuando empecé a estudiar. No cuando hacía el seder tradicional con mi familia yajata. ¿Está bien? ¿Ok? Teníamos ser tradicional. Yo vengo de ahí, no es que vengo de... Sí, no. Yo vengo de ahí, de realmente una familia muy tradicionalista. De ahí salí, y no me avergüenzo para nada. Aprendí mucho ahí. Pero comíamos mazá una semana entera. ¿Por qué? Porque así es. No, porque no comes pan. ¿Eh? Porque no comes pan. Ah, esperá. ¿Y entonces uno está obligado a comer mazá? Obligado no. No, no. No comes pan. ¿Puedes no comer ni pan ni mazá? Obligado no. Mejor. No, pero por eso. Pero yo ahí aprendí, estudiando el jah, que la única obligación que tenemos los judíos de comer mazá es en el seder. ¿Pero por qué tenemos la obligación si la lajá no es una obligación? Para una persona religiosa, sí. Y para una persona que quiere seguir la tradición, también. Y no está mal la vida. Pero me dice, no hace disonancia que tú justifiques que le comen pan una vez mazá porque la lajá dice que hay que comer cuando en realidad este la lajá es irrelevante. ¿Cuándo qué? No, no se escuchó acá. Claro, otra vez, David. Decirlo. O sea, si la lajá es irrelevante ¿por qué justificar que comer mazá solamente el sederín porque no es la lajá? Muy excelente lo que sí, está bien. Vamos a decir, primero la lajá no es irrelevante, es irrelevante para un judío que no vive de acuerdo a mitzvot. Es muy relevante para una persona religiosa. No es irrelevante porque puede ir por la iglesia. La iglesia, exactamente. Pero hay tradiciones acá. ¿Sí? Y la mazá es una tradición, gracias. Y la mazá es una tradición de pesa y es muy linda y lo que representa es muy lindo. ¿No? El mensaje. Todo el mensaje que uno... Y la gana es muy linda también. A pesar de que tiene cosas que no son tan lindas. Ustedes saben, ¿verdad? La gana tiene un montón de cosas que no son lindas. Por ejemplo... El décimo... Las diez más claras. Las claras. Pues todas las claras. Ok. Pero fuera de eso. Ok. Vamos a más jodarnos. Es verdad. Pero vamos a más jodarnos, Sara. El abandono de un niño. Ok. Está bien. Eso es jodido, pero bueno. Ok. La estereotipada la gente. ¿Sí? No. O sea, ¿leyeron toda la gana alguna vez? Ahí me faltan cosas. ¿Qué me falta en la gana? Las prebustas. O sea, mandas cosas a tus... Me falta el señor Moshe. ¿Verdad? Sí. Me falta el señor Aarón. Los personajes centrales no están ahí. Para mí es falta. ¿Está bien? Yo generalmente en el ser de Pesach leo el Sefer Shemot. En donde está el Sipur de Pesach. Eso es lo que hago. ¿Está bien? Y otra cosa que me falta en la gana tradicional. Que son mayoría aquí. Mujeres. Mujeres. Muchas gracias. Bueno. No hay una sola mujer en la gana de Pesach. ¿Está un cojero? Por supuesto. Pero funny. Y lo voy a hablar muy claro. Lo voy a hablar muy claro. Imaginémonos, no sé si lo hacen o no, un seder de Pesach tradicional. ¿Está bien? ¿Cuál es el taquil del rol de la mujer en el seder de Pesach tradicional? Cocinar. Cocinar. Limpiar. Lavar. Sangar. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién dirige el seder? Un hombre. ¿Quién hace las cuatro preguntas? Hombre. ¿Quién hace? Sí. ¿Quiénes son todos los personajes? Los rabaní y todo eso. No hay una sola mujer. ¿A mí? ¿Cómo dicen? ¿La niña no puede decir la C? No. ¿Varón? Yo lo sabía. ¿Tradicionalmente? No. Las cuatro preguntas son los cuatro varones. Tradicionalmente. ¿No? ¿No sabía qué decir? En mi seder, sí, Sara. En mi seder, sí. Pero un ser tradicional, ¿sí? Alajá. Hombre. ¿Religiosos, religiosos, religiosos, y las nenas preguntan? Es interesante. ¿Qué rompe para ganar? Es interesante. Es interesante. En general no me... No vale nada. ¿Cómo? No, 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 no es así. ¿La parte religiosa, sí? No, yo no estoy de acuerdo. Yo le voy a decir como lo veo yo desde un punto de vista positivo. La agadá nuestra, la agadá de Pesas, que es hermosa, se escribió hace mil años. ¿Está bien? Está muy claro que el señor Mollé no hacía ser de Pesas, ¿no? O el rey David. No tenía tiempo. ¿Está bien? No tenían tiempo, por supuesto, que no tenían tiempo. Pero ellos lo hicieron ser. La agadá de Pesas es un invento relativamente moderno de judaísmo y muy lindo. ¿Estamos? Cuando se escribe... ¿Su nombre? Bernardo. Bernardo. Cuando se escribe la agadá hace mil años, estamos en la plena edad media, en plena edad machista. ¿Está bien? Y lo que escribieron era adecuado para ese momento. Y está perfecto. La cuestión es, como judíos modernos de hoy en día, humanistas, Andy, igualitarista, ¿esa agadá sigue siendo relevante? El concepto es súper relevante. El contenido me es menos relevante. Entonces, ¿qué hace Andy? ¿Cambia el contenido? Minuto, Aria. Levanta la mano como en el más joven. ¿Sí? ¿Sí? Cambia el contenido. ¿Dejo de hacer ser de pesas? No. Es parte de mi tradición. ¿Dejo de tener matzá en mi ser? No, porque es parte de la tradición. A pesar de que, no sé usted, a mí me cae fatal la matzá. ¿Ok? O sea, es lo más antisemita del mundo, pero... comer matzá toda la semana a mí me mata. ¿Está bien? No, 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 no. Claro, es eso. Pero, es parte de la tradición. Y es parte linda. Entonces, yo dejo las partes lindas. Dejo lo que me es relevante. Y cambio lo que es menos relevante. Sin dejar, sin hacer X, de nuevo. Sin hacer, sin dejar de festejar pesas. Pero cambiando o haciéndolo relevante y actual para mi judaísmo o el de mi familia o el de mi comunidad o etcétera. ¿Pero quién decide que es relevante o no? Muy bien. Porque para mí una cosa es relevante. ¿Para eso? Cada uno. ¿Cada uno? ¿Cada uno? ¿Eh? ¿Cada uno? Hoy en día cada uno. La pregunta es, si hubiera una comunidad, la comunidad decidiría. ¿Pero hasta dónde puede ser la misma comunidad? Ok. ¿Y reapropiarse todas las tradiciones cambiándose y seguir siendo una misma cultura? ¿Hasta dónde ya no hubiera una cultura diferente y ya no podemos hablar de lo mismo? Muy bien. Excelente. Yo creo que hay ciertos... Excelente. ¿Escucharon la pregunta de Gabriela? Excelente. Entonces, ¿qué es lo que nos une a todos los judíos? Muy bien. Yo te digo. ¿Las fuentes? Las fuentes. No, porque las tradiciones van a todas las cambiamos. Las tradiciones. Las tradiciones las podemos cambiar. ¿Está bien? Las fuentes nos unen. El hebreo nos une. El sentido de ser un pueblo nos une. La comunidad. ¿Israel nos une? No, porque la comunidad no siempre une. Porque cada uno puede... Cada uno de nosotros puede pertenecer a una comunidad distinta. ¿Entendés? Entonces, eso no nos une, justamente. Pero estar en comunidad, sí. No, es que en la diapositiva es lo que nos une. Por supuesto. Por supuesto. Y yo, por eso lo sostengo... Pero a veces es lo que te limita. Claro. Pero te da la pertenencia. Claro. Te da el lugar... Pero a veces es una pertenencia que oprime. Ah, por supuesto. Por eso cada uno... Nuria, por eso cada uno... Por eso cada uno tiene que tener la comunidad que se siente cómodo. El pueblo. No se te va a poner un pueblo. ¿Está bien? Por eso te... Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Si partimos en cuatro o cinco parámetros básicos, Ariela, el resto podemos discutir. ¿Cómo podemos hablar de pueblo? Sí. Si venimos de todo el mundo, yo no me identificaría, hacia primera vista, con un judío etíope. Quizás tengo mucho más que ver con un mexicano, con un latino. Porque vos, como yo, como Nurit, ¿sí? Creemos en el mismo mito fundacional. Que todos descendemos de Abraham. Que no es verdad, pero ni por... Todos creemos. No es verdad. No es verdad histórica. No, y si no, mira nuestros colores. Y, ok, exactamente. Si quieren judío de verdad, hello. Vamos a decir la verdad. Y argentino. Y, oh, ni hablar. ¿Entendés, Ariela? Entonces, todos partimos del... Como cualquier cultura, Ariela, partimos del mito fundacional. Salió un tipo, ¿sí? Seguramente lo escucharon. Sand. Shlomo Sand. El mito del pueblo judío. Un tipo, ¿sí? De la Universidad de Tel Aviv. ¿Sí? Hiper poscionista. Hiper izquierdista. ¿Sí? ¿Qué dice? Todo lo que cuenta el cuentito es todo bullshit. Todo mentira. Todo mito. Los judíos, en definitiva, son... ¿Se acuerdan de los kusarim? De los... ¿Sí? Son descendientes de una tribu de Rusia. ¿Sí? Que emigró a Europa. Y de ahí salen los judíos. Todo el resto es... Mentira. Salieron todos los historiadores a decirle, obviamente estás diciendo cualquier cosa, estás usando la historia para tus fines políticos, etc. Pero el tipo, ¿entendés? Rompía el mito, Ariela. Y sí. Y obviamente estamos todos en contra. ¿Y ya? ¿Valió? ¿Eh? Él también es de ser o no ser judío, ¿no? ¿El qué? Un libro ser o no ser judío. Sí. Es muy, muy raro, tipo. Es muy jodido en sus... ¿Sí? Pero él es profesor de la Universidad de Tel Aviv. Entonces tiene cierta... ¿Cómo se dice? Académica. Cierta... Validación. Validación académica. Y todos los antisemitas del mundo lo usan... Un minuto. Ahí voy a ir. ¿Sí? Y todos los antisemitas del mundo lo usan en el libro de él. Mirá, este judío de Tel Aviv, israelí, dice esto. Que los judíos son un invento. El invento... La invención del judaismo. Así se llama. Y no es verdad. O sea, hay una continuidad... Ay, qué rico. Una continuidad histórica muy alta y hay ciertos mitos. ¿Está bien? Y el mito fundacional, el que todos creemos, es que descendemos de un mismo patriarca que se llama Abraham, o Ischago y Jacob, donde quieran. ¿Está bien? Y ahí salimos. Eso es lo que nos hace un pueblo. ¿Entendés? No importa si somos etíopes, mexicanos, argentinos, israelíes. Pertenecemos a un mismo conjunto, a un mismo conglomerado, ¿cómo se llama? Un colectivo. Al mismo colectivo. No importa dónde vivamos y lo que creamos. Lo que nos une es la sensación de pertenecer al mismo pueblo. No importa dónde nacimos y lo que pensamos. ¿Sí? Es que estoy viendo muchos conflictos internos. ¿Es bueno o es malo? No, muy bueno. Genial. Porque me hace muchísimo sentido todo lo que dices. Me identifico con esas de las partes de tu creencia. Pero me está pasando que yo crecí en una escuela judía en donde aprendí que todo era lo que Dios dijo. Y hoy, a la hora de que mi hija de cuatro años, casi cuatro años, ya me hace preguntas, no tengo la menor idea de que contestar porque no creo nada de lo que aprendí. Pero me encanta la parte tradicional. Por supuesto. ahorita justo pasó algo en su cot, llegó a la casa con un etroc. Yo no me acordaba, me acordaba que era sagrado pero no tenía ni idea de nada del etroc. Entonces, me dijo, ¿an qué sabe? Y le dije, no sé, lo partimos y todos lo probamos. Y no llegó. Energía, energía de la peor. La peor calaña. Llegó mi esposo. Y aparte no tiene juguito. el chico de Nurito y me dijo, ¿cómo le partiste el etroc? Es lo más sagrado del mundo. Y yo, ¿cómo que? O sea, mi hijo, hiciste algo. Ah, ok. Le di a Nurito, ¿qué hago? ¿Cómo le explico el etroc? Ya todos comimos todo. No, rico. 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 Dice que debe tener sabor y olor. Así dicen. Ya se me ha pasado todo el tiempo porque mi explicación que tenía de que Dios hizo el mundo y esas cosas, no sé cómo separarlas de enseñarle a mis hijos a ser judíos tradicionales. No sé si tengas una respuesta. No sé, no sé si tengo una respuesta. ¿Tu nombre? Sari. Sari. Sari, no sé si tengo una respuesta que voy a hacer lo que yo pienso. Primero, decís que el etroc es sagrado de ningún punto de vista. O sea, un limón no puede ser sagrado, discúlpenme. Discúlpenme, un limón no puede ser sagrado. O sea, la sacralidad sari a las cosas se las damos nosotros. ¿Ok? Yo a la Torah no le pongo quipá. Hay mucha gente que le pone quipá. Para mí es un texto increíble, una fuente de mi cultura sin quipá. Y no la besas. Por supuesto. O sea, es una especie de paganismo besar libros. Nada. No, no, es un texto. Es un texto. Son letras, papel y... Voy a ser muy bruto. Es papel y tinta. ¿Está bien? La sacralidad se la da cada persona, sari. Lo mismo que el etroc. No es sagrado. Es la significación que le da una persona a eso. La persona o una familia, no importa. ¿Pero de dónde sacó toda la explicación que no es... ¿Qué? ¿Cómo puedo separar? www.cudaismolaico.com Ok. Ah, ¿Para uno escribió un artículo buenísimo? ¿Ok? En mi sitio, en el sitio mío y de un compañero de Frey, en donde Nuriti y Sergio nos apoyan absolutamente, yo escribí sobre todo la significación de todo lo que estás diciendo. Desde un punto de vista laico-humanista. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, el etroc, el etroc no es sagrado. Un limón no es sagrado, discúlpenme. ¿Está bien? Es muy lindo como símbolo de su coach. Simboliza algo. ¿Está bien? Y la sacralidad se la damos nosotros. Te lo comiste y estaba rico, fenómeno. ¡Claro! La idea no era comerse, lo era que aguante toda la semana. Pero, claro, pero la sacralidad de las cosas se la damos nosotros. Los seres humanos, no hay cosas sagradas. La sacralidad se la damos nosotros. Entonces, o sea, yo la verdad, o sea, con todo lo laico que soy, no me hubiera comido un etroc, la verdad. Pero, claro, le explicaría a mis hijos lo que significa en la cultura judía. ¿Por qué no te lo hubieras comido? Primero, porque me parece que no debe ser rico. ¿Sí? Primero. Y segundo, no, el segundo, la schlemut. ¿Cómo se dice schlemut? La completud del etroc es lo importante. Si lo partís, pierde todo sentido. Pero es un simple, es un simple limón. ¡Claro! Pero no es para comerlo. Es para lo que simboliza. ¿Qué significa un concepto religioso? ¿Tú estás entendiendo que él tiene una formación shahata que su familia le va a hacer? Diga, ¿cara quién agarra y va adaptando y va a modificar? Y lo otro, un minuto, ahora sí. El otro, Sari, que a mí me parece, ¿está bien? En la escolaridad judía, en cualquier lado, en México, en Argentina, en donde quieras, mucho de lo que, mucho de lo judaico pasa por enseñar el cuentito. Y muchas veces el cuentito es cualquier cosa. Es inventado, es deformado, es exagerado. ¿Está bien? Entonces les cuento un cuentito. De repente, a mí me llegan niños como Ariela, ¿cuántos tuviste más con Ariela? ¿Cuatro ya? ¿Estás grande, mi amor? Sí. Claro, pasa el tiempo. Vienen, y yo les enseño judaísmo. ¿Está bien? Y me dice, ande, y no sé si te pasó, Ariela. Todo lo que me contaron durante 12 años en la escuela, era mentira. Era mito, era cualquier cosa. ¿Ok? Es que es parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué haría yo, Sara, en tu lugar de nuevo? No te voy a dar un consejo porque no, ¿sí? Mis hijos estudiaron en Israel, no tuve estos dilemas. ¿Está bien? Fue una escuela pública común, estudiaron lo que tenían que estudiar. Entonces, yo diría, yo mandaría a la escuela, a mi hijo, en donde lo histórico, verdadero, los valores que queremos transmitir a nuestros hijos sean relevantes y también el cuentito porque de alguna manera hay que contarles a los chicos. Yo no le puedo dar una clase académica a un niño de 4 años para contarle el judaísmo. Tengo que hacerlo a través del cuentito. Pero a medida que pasa el tiempo, le tengo que contar la verdad. ¿Sí? Y le tengo que contar que un señor Moshe no es un personaje histórico. Me van a perdonar. No es un personaje histórico. No hay ninguna prueba histórica, histórica, de que el señor Moshe existió. Es un power reader. No, es nuestro héroe, Fanny. ¿Sabés? Para nosotros. Y esta es la pregunta central. ¿Es relevante para nosotros como judíos del siglo XXI si Moshe fue un personaje histórico o no? No, es relevante. Es relevante lo que me transmite los valores o los mensajes que me transmite el judaísmo. Los eligió transmitir a partir de un personaje que se llama Moshe y es nuestro héroe imperfecto incluso. Miren que todos los héroes nosotros son imperfectos. No tenemos héroes perfectos. Son héroes perfectos. ¿Eh? Son héroes humanos. Un minuto. Yo estoy... Sí, un minuto, un minuto. Termino lo que quieran. ¿Entendés? Yo creo que es eso. Yo, en mi formación, yo buscaría una escuela en donde haya un equilibrio entre sí. Claro, que no, que no le digan que un héroe es una cosa sagrada porque no lo es. Así lo que simboliza. ¿Y de dónde? ¿Eh? ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene todo esto? O sea, obviamente hay que hacerlo en forma que sea adecuada a cada edad de cada niño. Está claro. ¿Sí? Yo no le dije a un niño de cuatro años, mira, nene, Moshe no existió. No, ok, no, no le voy a decir eso, está clarísimo. Yo le voy a contar el cuantito, ¿sabes? Le voy a contar lo que pasó y cuando tenga por ahí 15, 16 años, vamos a empezar a analizar un poquito esto. ¿Está bien? Para que salga con una formación completa y si se va a quedar con el mito, está muy bien. ¿Pero el cuantito de involucrar que se abrió el mar? Es que eso no es el mar, es tu potencialidad, no habla de mar. Ah, muy bien. Otros incluso, más psicologistas, Sara. ¿Sí? Más psicologistas. ¿Qué implica la salida? Un minuto y termino con esto y ya.